Luis, se continúa trabajando desde la Secretaría de Obras Públicas, en este caso en un trabajo de loteo y la posibilidad de llevar los servicios sobre este predio. Cuéntenos un poco cuál es la superficie que tiene, cuál es la idea de llevar los servicios. Sí, es un programa que se llama Construyendo Futuro, un programa provincial, que en este caso son 72 lotes con servicios. O sea, el municipio tiene que poner la tierra, solicita el préstamo y luego ejecuta la obra, que en este caso es a estos 72 lotes. En este caso estamos viendo que se está haciendo el cordón cuneta, en realidad la infraestructura es cordón cuneta, agua, cloacas y la línea eléctrica a cada frente de terreno. Bueno, eso es justamente lo que abarca el programa para dotar a este loteo de infraestructura y luego sí destinarlo a que la gente pueda realizar su vivienda previa a adjudicación de los mismos. O sea, el adjudicatario de este terreno va a tener que devolver ese dinero que invirtió la provincia a través de un crédito que se lo dio al municipio y que el municipio lo invirtió en la obra, como si fuera un plan de viviendas. En su momento se hablaba cuando comenzó esto de que iba a haber 15 años de plazo para devolverlo, por supuesto una tasa preferencial. Y las condiciones de los que podían ser los adjudicatarios de ese terreno aún están por definirse. Cuando tuvimos las primeras reuniones hablaban de que era condición fundamental que esa persona pudiera tener la posibilidad de hacerse su vivienda inmediatamente. O sea, o bien ser sujeto de crédito, donde podía tener un crédito de los que en su momento se hablaban. Bueno, hoy existe el Procrear que viene a abrir un poco el abanico, por eso el Intendente está gestionando la manera de complementar este loteo con servicios con el Programa Nacional Procrear de Créditos para Vivienda. Todavía no hay definición al respecto, la obra está en plena ejecución, tiene algunos meses más de plazo de obra para terminarla e ir definiendo justamente esas condiciones que son ni más ni menos quiénes son los posibles beneficiarios de este programa. Pero bueno, son 72 nuevos lotes para que se construyan 72 viviendas en Lincoln. ¿Se conoce la superficie que van a tener los terrenos cuando sean adjudicados? ¿Hay una medida ya estipulada? Sí, en realidad son los lotes típicos de estos programas de vivienda donde de alguna manera el terreno tiene, cumplimentando la ley, las medidas mínimas. De 12 por 25 en algunos casos, 12 por 30 en otros. Si vos observás acá, las manzanas normales de Lincoln son divididas en dos, como ya tenemos en algunos casos que se han hecho en Lincoln para optimizar la superficie y sacar más cantidad de terreno. Esta calle que estamos viendo acá, justamente es una divisoria al medio de la manzana normal que podemos ver hacia el lado de Lincoln. En realidad es la manera de, obviamente siempre cumpliendo las leyes que son provinciales, que no se pueden, digamos, evitar, y está bien que así sea, para que no haya terrenos tan pequeños que después no cumplan con la reglamentación. O cuando querés cumplir con las cuestiones urbanísticas, como el FOS, el FOT, que son las superficies que va a ocupar el terreno, si el terreno es demasiado pequeño, es inviable el cumplimiento. O sea que siempre dentro de lo que permite la ley, sobre todo cuando son planes de vivienda, digamos, del Estado, planes de viviendas sociales, los terrenos son adecuados para poder aprovechar al máximo la superficie en realidad que hay. El acceso va a ser a través de la prolongación de la avenida Menarvino, ¿también está proyectado para el futuro algún tipo de adecuamiento del acceso a esta zona? Sí, sin duda que sí, porque, digamos, es una avenida, tenemos la primer cuadra ya con el boulevard y la iluminación central, o sea que esa cuadra seguramente va a ser pavimentada, y luego consolidar este sector del acceso con algún tipo de mejoramiento granular, como ya se hizo en otros lados, para que tenga un acceso sin barro. Esto, digamos, de alguna manera viene unido al barrio La Lomita, que es un emprendimiento privado, que también atrás tenemos a La Loma, con su acceso pavimentado terminándose ya en este momento, estamos por la etapa de iluminación próximamente, pero digo, es un sector del INCOL donde tuvo un gran crecimiento urbanístico en los últimos 5 o 6 años, y evidentemente hay que acompañarlos con los servicios. Sí, estos barrios, por suerte, ese crecimiento vino acompañado con la exigencia de hacer los servicios. En estos 72 lotes, el único servicio que no tiene por ahora es el gas, porque era inviable en su momento con el dinero que podía conseguirse por parte de la provincia, y teníamos en plena ejecución nuestro plan de ampliación de red de gas, cosa que ahora está un poco detenido por cuestiones que ya explicamos y esperemos que próximamente se reanude. En ese caso, con esa nueva etapa de la ampliación de red del INCOL, estaríamos haciéndole el gas a este sector. Gracias.